Amigas y amigos de Pumas, en este video te cuento de que el director comercial del club, Alejandro Carmona, comentó que para el año que viene Pumas tendrá juegos en Estados Unidos contra equipos nacionales, contra equipos internacionales, como puede decir, otra vez contra un europeo, un sudamericano o alguien de la MLS. Esto es con el fin de que el club se acerque a la afición que está allá en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en San Antonio, porque en los partidos de la Leeds Cup y el amistoso de Contra América, el club se dio cuenta de que hay mucha banda Pumas allá. Una forma de acercarse a esas personas es elaborar partidos amistosos y además es que en Estados Unidos es el segundo mercado más importante de fútbol que hay en México y no es mala la idea de tener amistosos allá. También se está manejando la posibilidad de tener otro patrocinador y además de que el club está iniciando, bueno, en la comercialización de los ETF, que son imágenes que son creadas y nosotros como afición las podemos adquirir desde 7 a 10 dólares. Este producto NTF es un producto nuevo tecnológico que se maneja con una criptomoneda llamada Ethereum, Ethereum, la criptomoneda Ethereum, que es con el fin de que también, otra forma de ingresos. Esto hace para que la juventud de 18 y 29, entre 18, entre 14 y 24 años tenga más relación con él, con el club. Gracias por ver este video y vamos a ganar el sábado. Saludos. Bye.